Y Dios va a probar tu fidelidad ahí. Que vendrá mucho con enseñanzas extrañas y Dios va a probar tu fidelidad. Porque supone que si tú eres el gallo de pelea de papá, ¿cuánto te tiemblen las piernas ahí? 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 ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Porque mientras hay un montón de profetas, Dios te está contando contigo. ¿Amén? Supone que tú eres el gallo de pelea de papá. ¿Amén del Señor? Para enfrentarte a Él. Porque hay personas que para que no digan. Hay personas que se embriagan. Hay muchos por ahí que han torcido la palabra. Hay muchos por allí que están enseñando falsas doctrinas. Pero muchos que para mantener una buena posición y no caerle mal a nadie, prefieren abrazarse con todo el mundo. ¿Me está comprendiendo? Y hasta niegan, delante de los apóstoles, te niegan la palabra. Y después la defienden con su propia iglesia. ¿Eh? Hablan bonito con la iglesia, pero después. ¿Sabes para qué? Para no tener problemas ni litigios. Con hombres grandes que son prósperos. ¿Me entiendes? Con gente de influencia. ¿Me está comprendiendo? Pero ¿saben qué pasa? Eso es una traición a Dios y a su palabra. Usted está negando el ministerio que Dios te ha dado. Usted está negando, usted está burlándose de lo que Dios te ha dado. Compre la venda y no la venda. Si es verdad que tú vienes de parte de Dios. No es que tú vas a predicar para que la gente se moleste. Pero vas a predicar aunque la gente se moleste. ¿Cuántos alaban la gloria? ¡Aleluya! 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 ¿Sabes a quién se estaba ofrendando Elías? Se estaba ofrendando a un rey, hermano. ¿Sabes a quién se estaba ofrendando? No era el vecino de al lado. Se estaba ofrendando a un rey. Te puedo decir, ¡mátenlo allí mismo! Había un riesgo contra su vida. El único que estaba lleno a él había hecho 150 profetas del diablo. Un solo hombre allí. Bueno, dijo, Dios me mandó a predicar esto. Yo vengo de parte de Jehová. Número uno, él va a respaldar mi palabra. La palabra de él. Él la va a respaldar. Y segundo, si él me llamó a mí, yo no puedo pensar en qué me va a costar a mí. Yo tengo que pensar, o sea, yo no puedo pensar en que son mucha gente. No puedo pensar que si es el rey. Yo lo que tengo que pensar es que Dios me ha llamado a la voz del nombre de Dios. Y voy a dar la palabra sin importar el costo. Es así, vive Dios. ¡Aleluya! ¡Venga que darle a Dios esta noche! Tiene que defender la palabra de Dios. No importando el costo. Y Dios va a decir, ¿cómo? Se atrevió. Va a haber mi bendición ahora. Va a haberle respaldo de mi gloria. Alabado sea el nombre del que vive. ¿Cuántos adoran su nombre? ¡Gloria a Dios! ¡Defiéndelo bueno! No importa el costo. Que se supone que tú andas en el nombre de Jehová. Es así. ¿Amén? ¡Amén! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Hérganme bien! Tres. Cuando llevemos el mensaje a otro. Lo que sea ahí. Primero de Reyes 18, 20 y 21. El 20 y 21. Oigo que dice. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo. Dijo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir después de él. Y el pueblo no respondió palabra. Va a haber respaldo. Dios te va a respaldar. Cuando tú no te quedes con lo que tú sabes. Si tú sabes que aquellos están equivocados. Si tú sabes como sabía Elías. Que aquellos estaban mal. No te quedes con la palabra que ya tú sabes. Sino que llévales esa palabra a otros. Cuando jalaban la gloria. Me estás comprendiendo. Ah no, yo sé que ellos están mal. Yo sé que tú lo sabes. Dios lo sabe. Pero no te quedes con eso. Porque tú eres un predicador de la palabra. Tú eres un representante del reino de Cristo. Tú eres un unido de Dios. Tú eres una persona llena de la palabra de Dios. ¿Cómo te va a quedar? Tú tienes la palabra. Tú tienes la verdad. Yo estoy equivocado. Yo tengo la verdad. Y te vas a morir con eso. No, no, no. Él tenía la verdad y sabía que estaba mal. Pero fuera uno de los que estaban mal. Le dijo. Ustedes están mal. Y a veces. Vive Dios. Aleluya. Santo sea la gloria de Dios. Lleva la palabra a otro que está mal. Enséñale quién es Dios más. Muéstales a todos quién es el Dios tuyo. ¿Qué pasó que dijo a mí la tuya que tú no has hablado de Cristo? No, yo sé que están mal. Sí, tú lo sabes. Pero yo no lo sabe. Ve y díselo. Porque tú eres el vocero de Dios. Tú eres el vocero de Dios. Díselo a tu familia. Díselo al barrio. Díselo a otro. La voz es el nombre de Dios. Dios quiere respaldarte. Por es que tú no hablas. Dios quiere respaldarte. Por es que tú no actúas. ¿No? No te llamó Dios a sentarte ahí nada más. Sino a procurar que el próximo culto venga a otro y se siente al lado porque tú le hablaste. ¿Dónde está el que aplauda ahí a Dios? A su nombre. A Dios. A su nombre.